No quiero dedicarte tan solo a estas lágrimas que estoy derramando, este poema necesario para acariciarte. Escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo, plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social, del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro, con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas, los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, los médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada, juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad, cementerios de hombres vivos. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad,